¿Qué es el director general de las dos escuelas de Lili? Horacio es el director general de las dos escuelas de Lili, una que está en Montegrande, la otra que está en Canin. Tienen más o menos 1.500 alumnos cada uno, ¿no? 1.250 en Canin, 1.600 en Montegrande y el profesorado que tiene 300 alumnos. O sea, estamos hablando de dos escuelas que juntan 3.200 alumnos más o menos, más 300 del profesorado. Las escuelas las juntan tu papá. Tu papá era un supervisor de Santiago del Estero y llega a Buenos Aires. ¿En qué piensa cuando arma una escuela privada en Montegrande? Bueno, él en realidad no la piensa. Mi padre fue el primer profesor con título del pueblo donde nació. En Santiago del Estero. Él cambia el puesto de maestro, que en esa época era la época de Perón, cambia el puesto de maestro por una beca en Catamarca. Y se recibe el profesor de matemática. Mi papá aparece en una lista negra después de la caída del gobierno de Perón y se viene a Buenos Aires. Yo tenía seis meses y empezó como profesor en una escuela de Adonoren, en la Nacional de Montegrande. A mí me agarra una gripe, me llevan a un médico, voy a una calle, y le dice que hacen dos santiagueños en Montegrande, de Santiago a Montegrande. Bueno, mi padre le cuento un poco y dice, mire, para su señora le cuento, hay una escuela que se abre en Tristan Suárez y que necesita maestras y va a cobrar sueldo. Para usted hay un colegio que todavía es privado, que en ese momento se llamaba Instituto Cultural Montegrande, que estaba formado por los profesionales del pueblo y que daban clases en el único secundario que había. Ahí estaban trabajando todos Adonoren. Ahí le ofrece el puesto de profesor y se queda. Al mismo tiempo sale a buscar empleo y lo toman como empleado en una academia en Lanús del dueño de los colegios Eccleston, García, Jorge. Al primer día tomaba la llave y se quedó. Un día, terminados los exámenes de febrero o de marzo, García le dice, ¿por qué no te pones vos una academia? Si recordamos en aquel momento, los colegios estatales no alcanzaban a cubrir todas las vacantes. En aquel momento teníamos tres turnos, de 8 a 11, 11 a 2 y de 14 a 17 horas. Entonces, empezaron a aparecer academias que presentaban alumnos libres en las escuelas oficiales y iban obteniendo la graduación. En ese momento, mi padre ya tenía 150 alumnos que presentaba el examen. Y el profesor Iglesias, ¿lo conocés? Bueno, el profesor Iglesias era inspector. Ese, Axel, déjese de joder, usted ya tiene una escuela, oficialícela. Y así empezó. En aquel momento, las escuelas estatales eran mucho más practicadas que las privadas. Mirá, yo recuerdo... ¿Qué tal? Hola. Recuerdo las primeras palabras de mi madre. Mi madre dijo, ojalá esta escuela algún día sea tan prestigiosa como la escuela del Estado. Perdón. Discúlpenme, pero... Nos emocionamos todos de escuchar el infarto. Pero bueno, en aquel momento, las escuelas del Estado eran sumamente prestigiosas. Era otra Argentina, ¿no? Era otra Argentina, y yo te diría que ya esto era el año 60, 61. Ya para el año 70, 73, las escuelas privadas tenían más prestigio que las escuelas del Estado. O sea, fueron 10 años de deterioro, terrible. ¿Vos creés que fueron del 60 al 70? Yo creo que fueron del 60 al 70. O sea, esto viene de historia. Digamos, yo creo que la educación argentina se viene deteriorando desde los años 30. Pero que se produce... Ante la falta de escuelas del Estado, aparece la escuela privada, que primero era para el vago. El tipo que no sabía, que lo rebotaban en el examen del normal, y íbamos a parar toda la escuela privada. Todo eso... ¿Eh? Era así, ¿verdad? Sí, sí, claro. Todo eso se fue... Fue ubicándose en la escuela privada por la necesidad de tener vacantes, porque además daba una hora más de clase que lo que daba el Estado. Ah, mirá vos. Y claro, vos tenías clases de 8 a 12 y de 13 a 17. En cambio, en la escuela del Estado vos seguías teniendo 3 turnos, 3 horas más. 3 contra 4. Entonces, evidentemente, cuando hay una capacidad que no cubre el Estado y lo empieza a cubrir la escuela privada, empieza a tener un rol distinto. Y no nos olvidemos que la mayoría de las escuelas laicas, porque la escuela religiosa es previa a cualquier tipo de educación en la Argentina, ¿no? Las escuelas laicas nacen en función de esa imposibilidad que tenía el Estado de brindar el servicio, por lo tanto, ahí nace el derecho a enseñar y aprender de nuestra Constitución y la subvención, la famosa subvención que permitía pagar un porcentaje de los sueldos. ¿En aquel momento, Horacio, una escuela privada era muy parecida a una escuela estatal? ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué era una escuela? El proyecto era ser prestigiosa como una escuela estatal. El horizonte era que la escuela del Estado era el modelo. O sea, vos tenías armar una escuela que se pareciera en todo lo posible a una escuela estatal. Por supuesto, porque si no lo hacías, obviamente, generalmente se apunta a una hotelería distinta, se apuntaba a tener materias, por ejemplo, en aquel momento había colegios que enseñaban inglés, que no era lo más frecuente, había colegios que daban ayuda escolar, de manera tal que el chico cuando llegara a la casa no tuviera tarea. O sea, estaban brindando florcitas alrededor, pero la esencia era la escuela estatal y el prestigio de la escuela estatal. Es más, la mayoría de las escuelas laicas privadas de esa época están formadas por maestros, maestros de la escuela pública. Se iban a armar otra oferta, digamos. Pero no solo eso, sino que creían en la escuela pública. Era un accidente estar en la privada, digamos. Sí, porque además, y esto no es el caso solo de mis padres, o sea, la mayoría de los docentes que han hecho una escuela privada, la han hecho aún defendiendo a muerte la escuela estatal. Mis padres fundaron dos escuelas estatales cada uno, aparte de la escuela privada. Cuando se prende fuego, la escuela de la provincia en Montegrande funcionó un año dentro del colegio privado. O sea, había una jugada muy fuerte a la escuela estatal. Pregunta, ¿cuándo te empezás a hacer buscar lo de la escuela y qué decisión tomás ahí? O sea, ¿qué querés cambiar? ¿Seguís con el modelo de la escuela estatal y no...? No, no, no. Lo primero que... o sea, yo me hago cargo en el año... en noviembre del año 92. Yo había hecho mi carrera fuera del colegio. Yo soy contador. He sido consultor de empresas. He trabajado desde Pindapoy hasta Telefónica, entidades financieras, asesorando. Esa era mi función. Mi padre le dice que estaba cansado y que si no venía una nueva generación, él vendía el colegio. A mí en ese momento, con una hiperinflación, enseñar clarificaciones estratégicas no era lo mejor. Entonces, bueno, me acerco al colegio. Estaba trabajando mi hermana en el colegio que ya nunca dejó. Mi señora estaba trabajando. Y lo primero que hago es, bueno, muéstrenme las finanzas. El colegio en ese momento pagaba... por cada maestro el doble de sueldo por turno. ¿Por qué? Y porque en la hiperinflación todo el mundo pagaba el plus. El famoso plus. Entonces, era una manera de sostener al personal, era una manera de exigir al personal, pero era una manera de fundirse con el personal. Entonces, no fue fácil el momento de bajarle el sueldo a los docentes. Lo primero que hice, bajarle el sueldo a los docentes. En un momento en que todo el mundo aumentaba los plus. Digamos, lo que yo he aprendido es que si yo voy a hacer un ajuste, lo tengo que hacer en el momento en donde la gente está mejor. Cuando la gente está peor, yo no puedo ajustar nada. Ahora yo no puedo ajustar nada. Si la gente hoy estuviera bien y yo estuviera desfasado en el tema del sueldo, bajaría los sueldos. Los ajustes se hacen cuando las empresas están económicamente fuerte, pero económicamente fuerte está el personal, como para resistir. Si no lo hubiéramos hecho, yo calculaba que en cinco años más estábamos fundidos, como pasó a partir del 95-96, por producto de que, bueno, en aquel momento, históricamente, en ninguna oportunidad un país que se ató a un patrón, siendo desprolijo, sobrevivió. La crisis del 29 era el patrón oro. Si vamos a Europa, el patrón euro, pregúntenle a Grecia, si vos no sos prolijo y te atás a un patrón, vas derecho a una recesión. Ahora, vos llegaste a la escuela y te ocupaste de la cuestión financiera. Sí. ¿Vos dirías que esto es un criterio a tomar en cuenta? Sí. ¿Que una escuela se equilibra desde ahí? Sí. Se equilibra desde muchos lugares, pero básicamente, si vos no podés hacer sustentable el proyecto, en el año 95-96 cerraron muchas escuelas privadas, que no pudieron sostener el plus. O sea, esto... Vos decís, a cualquier costo tenés que hacer sustentable el proyecto, después seguimos. Después vemos qué hacemos. O sea, pero lo primero, en aquel momento, el plus era un sueldo más. Y... Pero vos tenías una escuela pública equilibrada económicamente. ¿Cómo arrancaste desde ahí? Una escuela pública equilibrada. Mirá, lo primero que yo hice fue buscar números. Bueno, ¿cómo anda este tercer grado? Bien, son todos simpáticos. Pero ¿cómo sabés que aprenden? Y no, porque pasan de grado. Mostrame números. O sea, yo soy de números. Nada que no se pueda medir para mí existe. Es un defecto profesional. Entonces, no que la educación es cualitativa, no se puede medir. Entonces, mirá, será cualitativa, pero empecemos a medir esto. Después empezamos a medir esto otro. Esto otro. Si yo no sé dónde estoy parado, no puedo hacer un plan de mejora. Entonces, lo primero es un diagnóstico, tomar estadísticas, ver si los pibes aprenden o los pibes no aprenden. Y a partir de ahí, algo muy importante. Buscar gente que sepa mucho más que uno. Alguien que te asesore y al que le hagas caso. Y no que te diga que sí porque le pagas uno en horario. Una vez que tenés una persona, o varias, que te pueden ir orientando, y que te diga, mirá, te guste o no te guste, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto hace que empezaste con CRECE? CRECE es el área de evaluación de acá de la universidad. Diez años. Diez años. Bueno. Cuando empezamos con CRECE, que en realidad fue un proyecto que llevamos con Armando Yañez, es un proyecto de evaluación. En ese momento, primero quisimos hacerlo, y habíamos pedido presupuesto a Mariano Narodoski, ¿te acordás? Te noté. Y en aquel momento nos salió un ojo en la cara. Vinimos a verte a vos, y vos dijiste, ven, consigan diez escuelas, y lo financiamos entre las diez escuelas. Y así se hizo. Mi padre es profesor de matemáticas, mi hermana es profesora de matemáticas, nosotros campeones de matemáticas, todos debajo de seis. Lo primero que apareció fue un baldazo de agua fría, porque donde nosotros queríamos que estábamos fuertes, no estábamos fuertes. No, estábamos al horno y con papas. Mal. Bueno, ¿cuál fue la primera reacción de los docentes? Nos van a echar. Ustedes hacen esto para echarnos, tener justificado el echarnos. No, 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 pará. Esto viene con sugerencias didácticas y con capacitación. Algo que yo viví muchos años de capacitar, hacer capacitación. Por lo tanto, política de la escuela es la capacitación. Es política del colegio que nadie puede pasar un año sin hacer por lo menos tres o cuatro cursos, ya sea dictado por la institución, en una universidad o donde sea, pero tiene que capacitarse. Es política institucional. A partir de ahí nosotros hemos ido transitando a tal punto de que hoy comenzamos pagándole carreras universitarias a los docentes, comenzamos incentivando, pero hoy son los mismos docentes los que van empujando. Miren, encontré esto, esto, esto. Es una usina de ideas. Y eso es lo lindo. Entonces vos, equilibraste los números y te pusiste a buscar métricas adentro de la escuela. Sí. Métricas de aprendizaje. ¿De qué más? De aprobación, índices de aprobación, índices de terminalidad. O sea, ¿qué pasa con el alumno del primer trimestre? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el primer trimestre? Y yo quiero saber. Si en el primer trimestre ya está aplazado, está muy complicado. Si en el primer trimestre... Entonces, decime, con este alumno, ¿cómo lo vas a reflotar? ¿Empezaste a hablar con los padres? ¿No empezaste a hablar con los padres? ¿Eh? ¿Advertiste? ¿Hablaste con el pibe? O sea, tener un plan de salvataje. Yo en diciembre ya no lo puedo salvar. O sea, vos te volviste genial paradigma, digamos, ¿no? De todo tenías métricas, de todo tenías paradigmas, ibas hablando con los actores acerca de los paradigmas. Exactamente. Algunos paradigmas se fueron abandonando con el tiempo porque era más engorroso medir que dejarlo al azar. ¿Ejemplo? Y ahora no me acuerdo. Pero además hay otra cosa. Hubo muchos errores, mucho ensayo-error. O sea, yo no tenía experiencia en métricas educativas. O sea, yo venía de la métrica de la cosecha de naranja. Hola. ¡Uh! ¿Cómo voldas, Alfredo? Perdón, ¿eh? ¿Cómo estás? Gusto suerte. Vengo nada más que a verte. Toma un café después. Bueno, fíjate, con Alfredo hicimos un proyecto de capacitación en el área de negocios. ¿Cuántos años, Alfredo? ¿Ocho o diez años? Ocho o diez años. Ah, ¿cuánto hace? Sí. ¿Cuántos años, pero cinco o ocho años? Exactamente. Siempre en la búsqueda de capacitar. O sea, la capacitación como la inversión son políticas que el colegio respeta. Son ejes. Son ejes. Entonces, vos tenías paradigmas que fuiste transformando en métricas a medida de ir conociendo la escuela. Exactamente. Y hablabas con los actores a partir de esas métricas. Exactamente. Eso, lo que permitió, una vez bajada la resistencia, vuelvo a repetir, la mayoría de la gente creía que la métrica servía para echar gente. Cuando, por ejemplo, llegaste vos, que venías con el famoso semáforo, verde, amarillo, rojo, bueno, a dónde nos enfocamos, matemática, qué es lo que está fallando, microcompetencias, etcétera, etcétera. Bueno, ya ahí la gente se fue aflojando y fue buscando y mucha gente se dedicó a medir la caída de la temperatura. Cualquier cosa se medía. Pero la realidad es que a medida que uno va transitando va viendo que hay métricas que son útiles, hay métricas que no lo son y se va quedando con lo que sirve. ¿Cómo se logra esta pertenencia que tienen los docentes y las escuelas? ¿Por qué la gente mata por el gris? O sea, ¿cómo se construye? ¿No quieres matar al del gris? ¿No entendiste más vos? No. No, no, ¿cómo se construye este sentimiento de me quiero quedar, quiero trabajar, quiero mejorar? A ver, yo creo que nosotros hace 20 años comenzamos a trabajar con María Irma. Maravoto. Maravoto, María Irma Maravoto. Porque nosotros entendíamos que la educación necesitaba trabajarse por competencias. Hace 20 años hablar de competencias, habilidades, era difícil. Un mismo grupo de colegios, hace 20 años, hicimos un trabajo en búsqueda de la calidad con María Irma. Digo porque está acá José Pablo, está Huguito y la hermana. Que fueron parte de las escuelas que comenzaron con esa locura de la calidad y después con la locura del crece. Todos los colegios que comenzamos en eso. La competencia. ¿Qué era una competencia? ¿Cómo enseño una competencia? ¿Cómo llevo a la práctica una competencia? Y tenía claro, María Irma decía, hay que desaprender para volver a aprender. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo llevo adelante? Que me digan el cómo hacerlo. Nos pegamos... ¿Tenés que decir a un docente que lo que está haciendo no está bien? Hay que armarlo y volver a poner a armar. Exactamente. Nos pegamos unos frentazos muy grandes. Pero seguimos buscando lo mismo. Íbamos en busca de lo mismo. Hace unos diez años atrás nos encontramos de casualidad con algo que nos permitió llevar a tierra la competencia. Que fue el Proyecto Cero de Harvard. Proyecto Cero de Harvard. Proyecto Cero, Pensamiento Visible, Enseñanza para la Comprensión, Aprendizaje por Proyecto. Estábamos en un congreso en Mendoza. Viene una directora de un jardín de infantes de acá de Buenos Aires, muy prestigioso. Y dice, mirá lo que he visto. No te sé explicar, pero ¿por qué no se van a Estados Unidos a verlo? Estábamos con Armando, dueño del Eccleton. Estábamos tomando un café. Nos vamos de vacaciones. Total, no a conocer. Jardines de infantes en la Florida no graduados. O sea, maternales hasta cuatro años. Entramos a verlos y yo entro a una sala de un año y veo a un nene de un año trabajando con la rueda de la indagación. Pensamiento científico en cuatro pasos. Es esto. Y ahí, bueno, mandamos gente de Estados Unidos a capacitarse. Vino gente de Estados Unidos a capacitarnos. ¿Vos le contaste a la escuela Vida para allá? No. ¿Fuiste a ver el método? ¿Cómo se hace de esto? Yo fui de vacaciones. No, no, no lo dijiste. Yo fui de vacaciones, pero cuando vimos eso, encontramos que era lo que estábamos buscando hacía 20 años. Hacía 10 años antes. Pero volviste y le dijiste a la gente, miren. No. Lo que hicimos fue mandar a los directores pedagógicos de la escuela y a los directores pedagógicos de la escuela, que vayan a hacer un curso y a verlo. Un curso dentro de esta institución. Los primeros cuatro o cinco días a mí las orejas me hacían así. ¿Qué estos yanquis que me quieren vender? ¿Qué esta porquería? ¿Qué? Ya los mensajes que empezaron a caer en el quinto día venían revolucionados. Claro. Vienen, uno de los directivos me dice, bueno, vamos a trabajar. No, no, no. Tranquilo. Esto acordado con mi señora, dijimos, nosotros no vamos a hacer alarde de nada. Primero, esto era ya octubre del año, de ese año. Como directivo, entras al salón, haces una rutina de pensamiento con los chicos de jardín de infantes, ¿sí? Dejas medio loco al docente con la boca abierta y te vas. Y que el docente te va a preguntar, no, ya van a aprender. La rutina de pensamiento es un esquema con el cual se le plantea a los chicos mirar un contenido a partir de esa rutina. Ejemplo, uno entra a una ura de jardín, se encuentra con un cuadro de doble entrada que dice, los que usan calzoncillo, los que usan pañal, los que usan bombacha, y los chicos van agrupándose de acuerdo a, yo uso calzoncillo, yo, yo, o sea, es como una rutina que me permite ordenar cómo los pibes están pensando sobre esa rutina. Vos tenés alrededor de 70 rutinas que te ayudan a resolver problemas de distinta manera. Entonces tenés pensamiento científico, pensamiento emocional, o sea, tenés, cuando el chico, un abanico, el chico aprende su proceso de pensamiento y entonces elige cuál es el proceso de pensamiento que quiere que va a aplicar para resolver un problema determinado. Cuando se hizo rutina, el chico transfiere eso a su casa. Entonces ya lo utiliza como una herramienta natural. Es eso, básicamente. Así trabaja con rutinas Montserrat del Pozo, trabaja el Alberno College de Sirepo Inter, así trabaja Sabier Alagay con los colegios. Usted tiene esquemas previos de pensamiento que quieren transmitir a los pibes, los esquemas se llevan a un problema. El pibe tiene que aprender cuál es su proceso de pensamiento de manera tal que él va a elegir. El día de mañana, porque primero es el proceso de pensamiento, después son los hábitos de mente, y de alguna manera el pibe aprende para determinado problema aplicar determinada rutina de pensamiento. Y lo resuelve, ¿sí? Y así también se va sumando. O sea, si vos me decís... ¿Una por aula? Para tomar un tema, la maestra dice, ¿una rutina por aula o cada pibe dice su rutina? No, no, no. Al principio, esto se ve desde el maternal y se aplica también en el profesorado. O sea, toda la institución está alineada, se enseña y se aprende de esta manera y se evalúa todo por rúbricas. Pero todo sale de Proyecto Cero. Pero nosotros fuimos tomando de otros proyectos de Montserrat, tomamos otras cosas. O de Desiré, tomamos otras cosas. Hemos mandado gente a verla de Desiré. Desiré ha venido varias veces al colegio. O sea, empieza a haber una comunidad internacional que trabaja de esta manera y que vas intercambiando y vas agregando. O sea, esto también tiene mucho del programa italiano este... Reggio Emilia. Toda la parte de documentar. Porque el pibe aprende a documentar. No termina... La rutina no termina si vos no documentaste qué fue lo que quedó después del estudio. Y eso es Reggio Emilia. Y vamos a... ¿Por qué los docentes están tan motivados en la escuela? Esto es. Es esto. Se meten en un camino y sienten que hay un camino de descubrir y van por esa vía. Y porque los primeros resultados en Jardín de Infantes se ven a los tres meses. Después se empiezan a aplicar rutinas porque sí. ¿Y por qué aplicar rutinas? ¿Para qué sirve? Bueno, después todo esto tiene un sustento que es el marco de la enseñanza para la comprensión donde te da todos los elementos, el marco teórico necesario como para que veas partiendo de la base qué vale la pena ser enseñado, a partir de ahí vos construís todo el proyecto. Pregunta. ¿Qué pasa con matemática y con el encuentro de esto? Los pibes aprendan... Andamos bárbaros. Mirá, el método Singapur no es otra cosa que utilizar rutinas desarrolladas para matemática en Singapur. O sea, está dentro de la misma tendencia del manejo del pensamiento matemático. Un minuto. Jorge, vos eras quien evaluaste al principio y que planteaste los problemas de la escuela. Uno diría, vos ves a los pibes mejorando, a la escuela mejorando, ¿cómo es ese proceso? Sí, sí, los resultados fueron mejorando. Es cierto, lo que describió Horacio, es que de una dificultad importante, sobre todo en secundarias. Terrible. Y bueno, sí, la escuela ha ido mejorando. O sea, que vos lo que decís en general no es que hay que ir a la batería por sí. Y ve los resultados, digamos. Tienen una línea de base, además de lobo. Son las escuelas que en este aspecto mejor trabajan, tienen cuadros donde tienen evolución en los 10 años. Eso que no fuiste corriendo largo. De cada competencia... O sea, vos decís, vos no abandonaste el enamoramiento por las métricas, por lo que ha dicho. No. Vas entrando de distintas maneras, pero seguís midiendo... Sigo midiendo. Aún por rúbricas mido. Aún por rúbricas mido. O sea, vuelvo a repetir, si yo no puedo medir, no existe. Desde mi punto de vista. Recuerden que yo soy contador, cuadradito. ¿Cuánto de tus rúbricas la tiene la maestra de cuarto grado B? ¿Está enterada de otras rúbricas? No, la rúbrica... ¿Ve un loco que anda con la rúbrica por el patio? No, la rúbrica la hace ella. ¿Yo qué sé de rúbrica? La rúbrica la hace ella. El que sabe de la clase del docente, no el director. Pero, digo, ¿cuán loca se pone ella con la rúbrica de lengua? No, la rúbrica de lengua en general la preparan entre docentes pares. O sea, tenés cuatro secciones, los cuatro docentes se reúnen, van en una unidad didáctica, la desarrollan y la rúbrica es en primaria. En secundaria generalmente la rúbrica se construye desde el profesor con el alumno y la autoevaluación del alumno. O sea, esta es la unidad didáctica, qué vamos a aprender de esto, qué espero yo que vos aprendas y decime vos de qué manera me vas a enseñar que estás aprendiendo. Porque además no hay un resultado final, hay un resultado por procesos. Entonces vos, al principio, quien trabaja con pensamiento visible parece que es una locura evaluar eso. Sin embargo, vos vos lo ves actuar en grupos de a cinco, en forma totalmente autónoma, con signas. Estoy hablando de jardines de infantes, sala de dos. Un pibe escolarizado en sala de uno en el colegio no tiene nada que ver con un pibe escolarizado en sala de dos en el mismo colegio. El pibe ya está acostumbrado a que uno adopta el rol de líder dentro de esa mesa y le dice que va ya entornándose los distintos puntos de vista, qué sé yo, y la documentación. La documentación a lo mejor es un sticker donde ellos rayan y lo pegan como prueba de todo lo que han investigado. Ellos se acuerdan, pero el compañerito no lee, no entiende nada. Y así nace la lectura espontánea a los cuatro años, porque el pibe se esfuerza por tener un código común de comunicación. Pero eso, llevado después de 15 años, los pibes en secundaria ya saben cuál es la forma de trabajar, eligen los temas, te ayudan. Generalmente vos tenés, en todo esto tenés cambios de profesores a patadas, docentes que van y docentes que vienen. Y sin embargo el pibe le ayuda, dice, mire, viene el profesor y propone una rutina. Mire, yo le sugiero que ponga esta otra rutina que se ajusta mejor. A ver, probemos. Y tiene razón el pibe, porque el pibe hace 10 años que está trabajando de esa manera. ¿Cómo es este asunto de que en secundaria vos acordás grillas de evaluación con adolescentes? Mira, si vos sos claro, ¿qué es lo que es importante que el pibe aprenda? El pibe tiene claro qué es importante de lo que tiene que aprender, el acordar es más fácil. O sea, se acuerda. ¿Pero el pibe cómo tiene claro lo que tiene que aprender? No, eso, lo primero que yo, si yo entrara a un curso, mire, hoy vamos a ver este tema, vale la pena aprender esto, por esto, por esto, por esto. Mi objetivo es que aprendamos esto. Pero yo te voy a decir, y te voy a fundamentar, porque el sí porque sí ya no corre con estos chicos porque se paran en su punto de vista. Y te digo, bueno, si vos me pediste durante 10 años que yo fundamentara mi punto de vista, vos no me vengas a decir que esto es importante porque se te ocurre. Fundamentame porque es importante. En el momento en que yo lo entienda, vamos a ver de qué manera puedo aprender eso que vos me decís y demostrarte que lo aprendí. ¿No? No sé, yo hace años que ya no estoy frente al curso, pero por lo que veo pasa de esta manera. Eso funciona de ese modo. Sí. ¿La escuela tiene una sala, un make space, una cosa por el estilo? Estamos en eso, estamos en eso, todavía no lo... ¿Y qué es esta sala de pánico? ¿Cómo es esta...? Bueno, acá hay un especialista en la sala de pánico. El escape room, habrán escuchado hablar del escape room, son esas salas... Un poco, por lo visto, explica mucho. Son salas, acá hay varias cadenas que tienen salas donde te meten dentro de una habitación, te dan una serie de pistas y en una hora tenés que salir. Esos son escape room. Hay varias cadenas, hay gente que es especialista, que ni les cuento. Mis hijos... ¿Cuál es el problema de salir? Porque vos dicen, en una hora tenés que salir. Y porque vos tenés pistas que te van indicando. Tenés una temática determinada y bajo esa temática las pistas te van indicando al salir. Si en una hora no saliste, te sacan, te sacan. El éxito está en un trabajo en equipo de cuatro o cinco personas recorriendo ese escape room... Y descubriendo las pistas. Y descubriendo las pistas que te permiten abrir la puerta y decir, salí. ¿Lo primero es que hacen, arman la sala o intentan salir? Te cuento el último que se hizo, que fue un quinto grado. Con el tema de los 500 años de Leonardo da Vinci, estuvieron estudiando Leonardo da Vinci, quinto grado, primaria. Entonces él es el... Diez años. Diez años. Entonces, unidad didáctica, Leonardo da Vinci. Unidad de desempeño, protocolo de aprendizaje o rúbrica. Si vos sabés salir de un escape room con las pistas de Leonardo da Vinci, habrás aprendido a Leonardo da Vinci. Entonces, hicieron el escape room y sometieron a tortura a todos los chicos del colegio a que pasaran por el escape room. Contame una para darme una idea. ¿Qué es una pista? ¿Eh? ¿Qué es una pista Leonardo da Vinci? Contame una. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿sabés algo de anatomía? ¿Sabés algo sobre armas? Sí. ¿Sabés algo sobre escultura, sobre pintura, sobre astronomía? Verá que tenés mucho para poner escollos y... Están vinculados a esas áreas. Están vinculados. Entonces, ya no es un proyecto de una sola disciplina, sino que es multidisciplinario. Horacio, se te va la maestra del cuarto B. ¿Cómo tomás una maestra que se banque la sala de riego, la rutina pedagógica? Bueno... ¿Dónde está de su maestra? No, en realidad te cuento que a nosotros en su momento, cuando empezamos con este proceso, preparar un docente nos llevaba cuatro años. Hoy, en un año, el docente, como la cultura institucional está trabajada de esta manera, en un año, año y medio, tiene un alto porcentaje cumplido. Yo hoy, medio en broma y medio en chiste, te decía, ¿cuál es el peor lugar que tiene la escuela secundaria? El que ustedes prenderían fuego, la sala de profesores. Sin embargo, es una usina de ideas donde, mirá, yo puedo hacer esto y yo lo puedo hacer acá. Y vos tenés un proyecto de físico-química con literatura, con liderazgo y con... Sí, sí, con otras materias y están todos alcanzando sus objetivos y su aprendizaje. O sea, hoy, te diría, que el cerebro de un colegio secundario está dentro de la sala de profesores. Y eso es lo maravilloso. Hay que adaptarlos a eso. ¿Cómo? Los profesores se van adaptando a eso. No, los generan. No, no hay que adaptarlos. Ellos generan eso. Pero el nuevo que llegó, entrás en una sala donde todos hablan de estas cosas. Y bueno, lo primero que dice están todos locos, esto es una secta. Vámonos. Pero la realidad es que, como el resultado se ve en el aula, es visible. Vos preguntale a cualquier docente que enseña de esta manera, primero, si se acuerda cómo enseñaba. Te va a decir que no. Y si volvería a enseñar como antes, te va a decir, no porque es mala praxis. Enseñar de esa manera es mala praxis. Hoy, el docente no enseña. El docente tiene un rol de auxiliar, de guía, de motivador, de generador de curiosidad, de generador de pasión. Bueno, vos seguís con la idea de la escuela de los paradigmas. O sea, vos tenés rúbricas y vas midiendo las distintas cosas a través de rúbricas. Sí. ¿Cómo te va con los padres? Un padre compra las rúbricas, compra qué escuela. Bueno, el proceso con el padre fue distinto. O sea, nosotros no le dijimos que empezábamos con Proyecto Cero. Tampoco le dijimos que estamos aplicando el método de Singapur. O sea, primero trabajamos y que cuando el padre nota que hay cosas distintas que están llegando a la casa, el padre se acerca al colegio a preguntar qué está pasando. Si un nene de dos años o tres años te dice, vos querés que yo me bañe, ese es tu punto de vista, mi punto de vista es otro. Que saco patado. Claro, ¿me entendés? Entonces, pero algo está pasando porque un pibe de dos años que te hable de puntos de vista, te va a llamar la atención y vas a venir al colegio porque en la casa no se habla de puntos de vista. Entonces, ahí lo que se hace es socializar y enseñarle a los padres a trabajar con pensamiento visible en la casa. ¿Cuántos padres se quedaron y cuántos se fueron? No, no, yo creo que tengo registrado tres padres que en el colegio de Montegrande que buscaban una educación más tradicional. Pero es lo único que tengo registrado. Nadie más se fue por esto. No, se van porque el dueño está loco, pero nada más. ¿Cómo le va a la escuela en términos disciplinarios? Porque esta es una escuela donde está todo el mundo en proyecto. ¿Cómo se ordena eso? Mira, yo hoy entré a la escuela secundaria. El otro día salió al patio. Y veo a un pibe andando en bicicleta en el patio. Patio cubierto. ¿Es bicicleta? ¿Tampoco te da? ¿Eh? La pregunta es de dónde la trajo, qué hace con la bicicleta ahí adentro. El tipo estaba cargando el celular. Hizo un cargador de celular y con la bicicleta estaba cargando el celular. Entonces... ¿Pero le puedo decir algo? Ayer subo al secundario y estaban preparando la feria que hacen mañana. Y veías una revolución. Y si vos no estás atento, te parece que hay desorden. Pero no hay desorden. Hay trabajo. Hay trabajo. Eso vale. La pregunta es que... Perdón. Dale. Creo que... Sobre el paradigma que fuimos criados, como alumnos también, eso que Ignacio veía en ese momento podía ser visto antes como un desorden. Hoy ya no lo es. Yo te puedo enseñar un ejemplo de bicicleta que no me hubiera contado, de que me entré acá, que es muy bueno, con los viejos ojos puede pasar el desorden y quiere que va a atropellar otro. O lo de ahora está cargando el celular. Sí, ahora puede que cargando el celular atropeque a otro. ¿Puede pasar tantas cosas? Sí, la verdad es que yo anduve en bicicleta con 17 años por los pasillos del colegio como una travesura. Que hoy lo hagan para cargar un celular, no me puedo perder. ¿Puede pasar? Firmas de la transformación social en la escuela. Sí. Pibes transgénero, toda esta historieta. ¿Cómo van llevando este problema? Bueno, nosotros tenemos tres casos. Tenemos el caso de un adolescente, quinto año, pide hablar con sus compañeros y se declara mujer. Él. Sí, los padres, el son. Sí, sí. La unidad, la materia de la ciudadanía. ¿Qué puedo decir? El pibet sintió confianza para decir algo en el colegio que en la casa no pudo decir. Quiere decir que el colegio está sirviendo. Contiene. Contiene. Los adolescentes son, diría yo que más maduros en esos aspectos que nosotros son más contenedores y saben cómo ayudar. Creo que el adulto lo que le tiene que dar es el marco para generar la confianza. Tenemos un caso que se declaró en Jardín de Infantes. un nene que se siente nena. Los padres no lo admiten. Estudios... ¿No lo admiten? Al principio no. Empiezan con estudios psicológicos, psiquiátricos, médicos, inexpidientes así. El nene es nena, cambia de nombre, cambia el documento y ahí empieza el problema de los adultos. Empezando por los padres que empiezan a ser defensores a ultranza y a ser proselitismo. Entonces, algo que los chicos fueron tomando con naturalidad, uno tiene que empezar a ubicar a los padres. Digamos, nosotros vamos a acompañar, vamos a contener, vamos a ayudar, pero también vamos a respetar el derecho de los otros chicos que no quieren cambiar de sexo. Entonces, es un equilibrio muy difícil porque no te va a faltar el directivo que venga y diga, en lugar de poner el dibujito de la nene en el baño y el nene en el baño, pongamos avioncito, pará. O sea, ¿qué hacemos? La fila del nene y la del nena y el de los transgéneros. No, no, escuchame, vos tenés fila del nene y fila de nena. Él se siente ella, que se firma con ella. Pero yo no voy a andar haciendo proselitismo, ni para un lado ni para el otro. O sea, recibo respeto y acompaño el derecho de la criatura y sobre todo habiendo estudios tan profundos que determinan esto. ¿Estas decisiones la tomás vos, la tomás la maestra, la tomás la directora? ¿Quién o no? No, no. Nosotros tenemos un consejo directivo que está formado por los directivos pedagógicos y los representantes legales y para cada tema traemos profesionales específicos que nos orienten. De las dos escuelas. De las dos. En un solo consejo tratamos los temas institucionales de las dos escuelas para que lo que se haga baje como política. Para que no sean si bien son dos realidades distintas, dos propuestas diferentes, las raíces se mantienen. ¿Vos dirías que cuando uno tiene los parámetros de una escuela armada tiene media escuela armada? O sea, que cuando vos tenés la rúbrica y sabés qué tiene que pasar en cada grado, qué tiene que pasar en la escuela, qué tiene que pasar en el patio, ¿estás cerca de haber contenido esa realidad? No. La escuela es una realidad de cambiar todos los días. O sea, nosotros analizamos que la escuela es una sociedad en pequeño y que es la caja de resonancia de la sociedad. Digamos que es el único lugar donde todavía haya una cara que conteste y atienda a un padre y lo pueda contener. O sea, vos llamás a Telefónica y te van a dedicar por 37 números y no vas a encontrar un solo ser humano que te conteste. En cambio, vas a volver a la puerta de la escuela, sea del Estado, sea privada, te va a atender el director, te va a escuchar, podrás resolver lo que pueda, lo que no podrá. Y todo eso cambia todos los días. No hay dos días iguales. Lo que vos podés tener son protocolos. Digamos, habitualmente si un chico se accidenta, vos llamás por teléfono a la emergencia, llamás por teléfono a la casa, esperás que venga a tener la denuncia del seguro. O sea, protocolos de todas las cosas que habitualmente pasan. Pero que te va a pasar algo distinto, te va a pasar. O sea, vos vas acumulando protocolos que tiene la escuela para los distintos temas. Exactamente. Uno diría cuando tenés mucho protocolo tenés bastante claro qué es lo que puede pasar. No, cuando tenés mucho protocolo vamos a verle que tires todo porque otra vez te cambia todo. ¿Querés? La escuela cambia. Preguntas, chicos. Dudas, reflexiones. ¿Qué difícil esto o qué contraposición se da en esto de que las decisiones tomadas en el consejo directivo de una escuela tratamos de que sean políticas en el continuo proceso de cambio que sufre la escuela? Tenemos que cambiar políticas casi todo el tiempo. Qué difícil se nos está haciendo. Porque cada vez además los cambios son más rápidos que es lo que nos pasa dentro de los colegios. Ahora, antes los cambios no tenían la celeridad que tienen hoy. Desde la cuestión del transgénero hasta la cuestión de disciplina hasta qué quiere el padre. Entonces vamos haciendo políticas todos los días. Nos transformamos en perfectos políticos dentro de la escuela. Yo soy la maestra del segundo B y no estoy de acuerdo con lo que resolvieron en el consejo. ¿Qué pasa? Es política de la institución y hay muchas instituciones que te pueden contener. O sea, al padre lo mismo. Digamos, no hay que tenerle miedo a un padre decirle que no. Lo que tenés que hacer es decirle por qué no fundamentarlo. Y tener bien en claro algo. O sea, no hay nada, nada, nada más importante en una escuela que el chico. Aún es más importante que el padre. Por lo tanto, si yo tengo que hacer una denuncia al padre por maltrato, lo voy a hacer en defensa del chico. O sea, si vos tenés en claro que lo único que te importa es el chico, no tenés problemas para tomar decisiones. ¿Te pasa de hacer denuncias cubriendo los clíbes? Uno o dos por mes. ¿Cómo reaccionan los padres? Y algunos mal, otros peor y algunos que otros dicen, tenés razón. ¿Se van, se quedan? Muchos se van por vergüenza. Muchos se van por vergüenza. Muchos, algunos piden ayuda, pero muchos se van por vergüenza. ¿Y algún esfuerzo en intentar contenerlo? Mirá, el problema se presenta cuando el menor está en riesgo. O sea, ante el menor en riesgo vos no tenés dudas. Está el menor. Entonces, muchas veces te cuesta hacer la denuncia porque la comisaría de la mujer no, que no tengo papel o que no, que no esto, que no otro. No, no. Yo vine acá porque hay un menor en riesgo. El problema es cuando se te va. Uno trata de contenernos y que no se vayan. Hay muchos que se quedan. Eso te permite a vos controlar de que haya un tratamiento, de que el pibe no sufra más problemas de violencia. O sea, yo te diría, muchos se quedan, ¿no? No se van todos. Pero a mí me sirve que se queden porque yo de esa manera me quedo tranquilo. Acompañas el profesor que yo postreía. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el padre que no me vale de aprender a conservar? La escuela es un trípode. Un trípode que está conformado por el padre o la familia, mejor dicho. La familia, la escuela y el alumno. una mesa de tres patas. Si una de las patas no apoya bien, la mesa se cae. Entonces, si yo necesito que la criatura esté en tratamiento y el padre se juega al tratamiento, la voy a aguantar hasta el final. Nos vamos a inmolar juntos. pero si el padre no ayuda y yo no quiero fracasar. Yo podría morir con las botas puestas pero no por el fracaso del padre. ¿Qué población? Claro, te cuento, tenemos dos escuelas completamente distintas. La escuela de Montegrande es una escuela céntrica de 62 años hecha entre retazos, es subvencionada y tiene una población de medio para abajo. El colegio de Canin es un colegio que está en una zona de countries. ¿Es una de medio para abajo? ¿Socio-económico? ¿Socio-económico? Clase media para abajo. Clase media para abajo perimetral, digamos. O sea, estamos en el centro de Montegrande, todos los medios de transporte, la cuota baja y nivel socioeconómico yo te diría que tenemos policías, tenemos docentes, tenemos bancarios, tenemos penitenciarios, tenemos albañiles, cuentapropistas, horas extras para pagar la cuota y en este momento 15% de padres desocupados. Hemos tenido el 25% de padres desocupados entre el 97 y el 2001. No se fue nadie. Vuelvo a repetir, el nivel socioeconómico de Montegrande es un nivel socioeconómico bajo de una cuota que hasta el año pasado estaba en 2.500 pesos, 3.000 pesos. ¿Sí? Canin es un colegio en un... ¿Bilingüe? Claro, metido en una zona de countries, bilingüe con una cuota que hasta el año pasado estaba entre 800 y 900 dólares, hoy la cuota está en 360 dólares. Son dos poblaciones totalmente diferentes, sin embargo, las reacciones son las mismas. Pasan... Las reacciones son las mismas de los padres. Pasa lo mismo en la puerta del colegio de Montegrande que la de Canin. ¿Sí? Ahora el serpentario está en la veleda. O en el WhatsApp. Horacio, si te tienen que poner la agenda a darles. Jorge. ¿Está bien pensar ante esta realidad que plantearon tan cambiante de las escuelas que una de las formas de encararse ya lo dijeron ustedes es la flexibilidad para ajustarse para tener en cuenta esa variación. Pero que otra posición es estos grandes principios más generales más filosóficos. Por ejemplo, lo más importante de fuera es el alumno. Pero vos vas a cualquier escuela y te van a hacer lo mismo. No, no, no. Pregunto si también pensás que a lo mejor una guía para atender la diversidad es tener, no sé, tres, cuatro, cinco grandes principios que yo... Mirá, en general... Además la flexibilidad... Nosotros estamos trabajando con valores y competencias donde ¿qué es lo que valoramos? Valoramos la cultura del trabajo, valoramos la responsabilidad, el respeto por cualquier manifestación de vida de la naturaleza o lo que sea. Esos son los principios que rigen y eso tiene que hacerse visible en cada unidad. o sea, cuando un docente dicta una unidad tiene que estar... A ver, ¿qué valor estoy tocando? ¿Solidaridad? ¿Cómo es visible la solidaridad en esta unidad? O sea, si no se visibiliza, si no se materializa y no hay una toma de conciencia porque de nada vale trabajar la solidaridad si vos no le decís bueno, ¿qué hicimos con esto? O el momento de reflexión donde esto lleve a trascender más allá del acto. Y creo que todas las escuelas están trabajando así porque eso es educación. Jóvenes. Ahí, Alfredo. Yo soy externo. Absolutamente, déle para acá. Yo tenía una curiosidad que recién con la universidad interesante y interesantísimo los dos perfiles no de nombre, de padres. De padres. Yo me hacía una pregunta, ¿es más demandante pero no demandante en cuanto a contenidos? Es mucho más demandante el del target alto que el de bajo. y esto tiene que ver también con el respeto al docente. Menos respeto. Te digo, la educación ha sido muy vapuleada. Fue la única institución que sobrevivió a la crisis del 2000. Todas las demás instituciones fueron destruidas. Sin embargo, la educación la pasó mal y la sigue pasando mal y todo el mundo se cree con derecho a hablar mal de la maestra y a vapulearlo. Y cuanto más es el nivel cultural o educativo de los padres no, educativo de los padres se creen con mayor derecho a cuestionar al docente. eso hay una sola manera de solucionarlo. Exactamente. Capacitación de educación. El padre podrá ser un muy buen médico pero de educación no puede saber más que el maestro. la jerarquización profesional. El docente es un profesional de la educación y la pasión tiene que estar puesta en la capacitación y en la superación y en la profesionalización. El docente se tiene que sentir el artífice y para eso hay que prepararlo. Hay que darle mucha capacitación. Hay que estar permanentemente hoy ya no obligamos a la gente que haga cursos. Hoy nuestra gente dicta los cursos. Y bancarlo al maestro en todo. ¿Puedo hacer una incidencia que no se involucra? A ver, contame. Lo que tiene que ver con la pregunta de Alfredo. Después de pasar una mañana en el grill y invierto clases y ya no se hace rato con la directa a ver una de las docentes de crítica que no diré cuál fue no diré quién fue. Le pregunté de esto de la pedagogía por la comprensión del proyecto cero cuáles son las cosas más positivas o más difíciles que tiene el mismo mirajo. Lo más importante que tiene esto es la autoestima que le da a los docentes y la fortaleza que tienen los docentes cuando estos padres los digitales vienen a cuestionarlos. Tienen una solidez de respuesta a una solidez académica profesional que los pone muy en caja a la facultad. Se han acabado los conflictos de ese estilo porque el docente sabe más que el padre y hay una posición de asimetría del docente con respecto al padre y que el padre respeta. O sea, esas fueron ventajas colaterales le llamo yo al trabajar de esta manera. Pero básicamente el docente tenés que empoderarlo, al docente hay que respaldarlo, al docente no se lo puede dejar pagando delante del padre. y la problemática muchas veces es tan difícil que no solo el docente no sabe resolverla, nosotros no sabemos resolverla. Pero también hay algo para hacer. Nadie me está exigiendo que yo responda ahora. Usted me está planteando algo tan importante que merece la pena que lo pensemos un poco. Deme unos días y nos juntamos. nada es tan urgente a menos que esté en riesgo la vida de la criatura que no puede esperar un par de días para dar la mejor solución. Y la charlamos de vuelta. Horacio, hacia adelante ¿cuáles son las tres cosas que te diría que te faltan hacer en la escuela? La escuela tiene que poder mejorar. yo creo que el colegio tiene mucho por mejorar. O sea, esto no es la panacea, no es infalible, trabajamos con seres humanos y no todos tenemos las mismas capacidades y competencias. En términos de ideas, de proyectos, ¿qué tres cosas te faltan? No, estamos trabajando con el tema del microspace, el espacio de hacer. El espacio de hacer el año que viene lo estamos inaugurando, es un espacio que tiene 17 metros por 16 de ancho, sin ninguna columna, sin ninguna pared, sin nada. Ahí hay mesas altas, mesas bajas, hay computadoras, hay puff, hay un banco garbintero, hay uno de electricista, hay otro de herrero, es el lugar de hacer, una parte de audiovisual, una parte de arte, entonces con un proyecto tenés, querés hacer un auto, querés hacer, ¿qué querés hacer? Vení, hacelo acá, hagámoslo juntos. Y el trabajo es interdisciplinario y por intereses. A lo mejor el mismo proyecto lo trabaja desde el arte o lo trabaja desde la electricidad o desde el maquetaje o desde el audiovisual y la idea es que puedan trabajar 100 pibes al mismo tiempo en los proyectos que elijan. Esta sería como una idea fuerte que tenés al futuro. Sí. Está. Puedo mencionar que antes es el tema que estás trabajando con los valores. Sí. Es que bien aspectos de ese trabajo que tiene que ver con casi esta parte de última que es en el momento en el cual esos valores tienen que poner dentro de la materia que han recalado con los cursos. A lo mejor no me expliqué bien. Yo lo que digo es que si el valor no está materializado, concreto y que sea capaz de ser visualizado por el mismo alumno para que tome conciencia de la importancia que tiene ese valor. Lo tomo de ahí porque me acuerdo completamente con lo que está planteando. Lo que me gustaría es poder contar un poquito cómo ha sido el proceso de definición de esos valores verticales a lo que está planteando. No. A ver. Hay valores que han surgido en las raíces. Como puede ser el respeto por la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces si tenemos que hablar de aborto o no aborto ahí está claro. Es la defensa de la vida en todas sus apreciaciones. Sin entrar en la parte teológica ni mucho menos simplemente por el valor del respeto a la vida. La esencia de valorar el trabajo. No hemos sabido hacer otra cosa que trabajar. Esto es de raíz. O sea hay muchos valores que salieron desde las raíces y otros que se fueron que fuimos adoptándolos en función de lo que veíamos que pasaba. O sea nosotros no por ejemplo la solidaridad en el año 70 un colegio se incendia del Estado y funciona durante un año dentro del colegio nuestro. Eso es fundacional. Pero hay muchos valores que se han ido manifestando con los chicos y con los docentes y que a lo mejor estaban subyacentes y que lo único que hubo que hacer es ponerlos en evidencia. Pero nadie trabaja valores que no tiene. Lo que vos podés hacer es ver qué valores tenés y trabajar sobre lo que tenés. O sea no se trata de imponer se trata qué es lo que se vive. es lo mismo que la cultura institucional. La cultura institucional no se puede implantar. Existe. Un colegio necesita 18 años para adquirir cultura institucional. Vos necesitas que un pibe que entró en 3 años salga de la escuela secundaria para que vos puedas decir acá entra en este colegio entra alguien y sin que nadie le diga nada se va a comportar como el resto. Esa es la cultura institucional. Se construye todos los días. No existe implantar. Por ejemplo nosotros trabajamos inspirados en Proyecto Cero pero en realidad ¿cuál es la cultura? La cultura grilli. Yo no creo en implantar modelos porque cada escuela tiene muchos valores como para poder desperdiciarlos. lo que hay que hacer es potenciar los propios valores. Pregunta. Ah, perdón. Una cuestión muy práctica. Como en realidad no. ¿Cuántos chicos tenés por división por curso por... ¿Por qué? Sí. Trabajé durante mucho tiempo en un instituto teníamos 12 chicos por división y el tipo de trabajo que iba a haber hablado. Fumimos muy exitosos por eso en 36 por división y no podemos trabajar. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos en Montegrande 35 en Canin 25 y se puede trabajar igual. ¿Por qué? Inclusive te digo vos tenés aulas de 30 metros en Montegrande para 35 pibes y tenés aulas de 40 metros para 25 en Canin. Sin embargo la metodología de trabajo te permite hacer eso. Lo podés manejar. A nosotros nos pasa. Nosotros el año pasado hicimos el primer congreso internacional de educación de nuestra fundación. Vinieron 800 docentes de distintas partes del mundo. Vinieron gente de Estados Unidos, de Colombia, gente de España, Chile, Uruguay y de toda la Argentina. Entonces me dicen bueno, pero ustedes el colegio de Canin la verdad te voy a decirlo parece Disneylandia. La verdad estoy orgullosísimo. Pero vos vas al colegio de Montegrande y pasa lo mismo. Entonces el orgullo va a pasar por otra parte porque en realidad con 35 pibes o con 25 la magia está dentro. Un docente por aula. Apenas podemos mantenerlo con uno por aula. Horacio, ¿qué pasa el día que te vas? O que se van los directores. ¿Es fácil encontrar directivos para cada escuela? No, no es fácil encontrar directivos fundamentalmente en el área de primaria. Primaria y acá hay varios colegas que te podrán decir conseguir un directivo para primaria te puede llegar a enloquecer. ¿A llevar la vida? José Pablo tiene dos escuelas y Hugo tiene una escuela. Subvención del 100% Colegio Salvador de Bursaco es una zona sumamente desfavorable. Sumamente desfavorable. ¿Cuota 1500? Jardín no llega. José Pablo tiene un colegio en el Camino Negro y otro en José Mármol. O sea, forma parte de los que nos animamos a hacer Crece, nos animamos a hacer María Irma Maraboto, que estamos todos en la búsqueda. Y cada uno dentro de su estilo y dentro de su forma ha ido buscando la posibilidad. Ahora, hay un escollo en común y es la dirección de primaria. Conseguir maestros para la escuela primaria cada vez es peor, pero conseguir un directivo es una actividad suicida. ¿Eh? ¿Me equivoco? No, no, desde director de primaria. ¿Te acordás lo que te dije hace la jornada pasada? Sí. El primer congreso que le hicimos en tu escuela creo que no estaba todavía la decana fue en la escuela de ambiente grande trabajábamos con un proyecto con María Irma que se hizo exactamente como ahora está replicado y a la escala internacional que lo estás haciendo ahora pero fue eso nuestras experiencias compartidas en tu escuela con tus aulas de 30 metros con nuestros propios micros que nos llevaban a los maestros a tu escuela juntarnos a ver experiencias comunes claro porque en realidad todo el recurso económico no, a eso voy o sea el año pasado en el Congreso hubo 800 personas hubo 60 ponencias le llaman ponencias a experiencias educativas desarrolladas en aulas por docentes que quieran mostrar lo que están haciendo hubo 60 10 eran nuestras 50 eran de de otros colegios porque no es que queremos mostrar lo nuestro queremos que aquel que tenga algo para mostrar lo muestre porque eso invita a cambiar la educación el aula es lo que cambia la educación no son los planes de estudio es el docente no es tan difícil entonces todos tenemos cosas para mostrar y tiene que haber muchos lugares donde la gente pueda mostrar lo que está haciendo porque se están haciendo cosas interesantísimas lo está haciendo Hugo en Bursaco lo está haciendo José Pablo en el Camino Negro ¿por qué no mostrar lo que estamos haciendo? ¿un buen director es un tipo que tiene todas esas rubricas en la cabeza? no un buen director es un director que tenga sentido común un buen director es aquel que verifique que lo que dice la planificación lo que dice la carpeta lo que dice el cuaderno y lo que dice la evaluación estén en correlación un buen director es el que asesora al docente en el aula cuando ve que patina un buen director es aquel a quien recurre un maestro y se anima a decirle mira yo no sé enseñar fracciones o que te diga mira yo no sé fracciones porque eso le pasa al maestro entonces nosotros después decimos ¿cómo los pibes no aprenden fracciones? ¿y si el maestro no sabe fracciones? ¿y si no le y el director no sabe fracciones? el director es esa persona que tiene la ductilidad de ver dónde flaquea su docente para apoyarlo y es aquel que tiene para mí el director más exitoso es el que hace brillar a sus docentes si yo veo docentes brillándose porque es un buen director atrás como dueño no me hace falta yo no compro espejitos de colores si vos tenés cinco docentes que están brillando no brillan porque son brillantes solamente brillan porque hay un directivo que los está haciendo brillar ese es el directivo y es el que cada vez falta ¿por qué falta? ¿por qué? porque el contexto que hablábamos antes del cotidiano y eso genera muchas de las cosas que bien dijo Horacio recién energéticamente se focaliza en ese permanente en ese cotidiano y no lo importante que lo tratamos bien porque el contexto está como esto cabrían se pierde lo pedagógico porque el contexto se pierde porque tenés tres padres que tienen un tema que no hay que ver con eso porque el contexto para mí hace que lo importante lo más importante que lo que la gente me va a decir es que se lo suene brillé y se termina cambiando eso ¿cambió mucho este contexto en los años de la escuela? mira yo te diría que hace unos diez años atrás tuvimos una reunión con Sarlo Isabel Sarlo en una conferencia que se hizo en el Beatriz Beatriz Sarlo que se hizo en el salón de Clarín en en San Telmo y en aquel momento la conclusión que llegamos es que en diez años después íbamos a tener que entrar nosotros al aula porque no iba a haber docentes y no hay docentes y en el conurbano es peor no, el fondo es que no es prestigioso ser docente el problema es la trascendencia social un docente gana lo mismo que un médico gana lo mismo que un médico y la gente dirige ser médico porque tiene trascendencia social o sea uno uno no solo trabaja por la plata trabaja por el bronce y que bronce le queda al docente si lo único que hacen es vapulearlo la profesionalización señores el docente el docente laboral porque no tiene trascendencia social clase media en el mejor de los casos porque hoy la mayoría de los docentes que salen del profesorado en el conurbano salen del mismo barrio que la policía donde lo que no se ha conseguido en los primeros cinco años de vida en cuanto a familia en cuanto a estimulación temprana todo eso no se consigue después entonces nosotros tenemos que lograr que la mejor gente vaya a educación mientras que lo que hagamos es relleno vamos a tener relleno nada más para eso yo creo Brasil empezó a hacer algo muy interesante vos me contaste hace unos años atrás Brasil comenzó una campaña de prestigio al docente y trabajó con la familia el prestigio del docente de tal manera que apretó al gobierno de Lula para que el docente sea bien pago bien visto bien capacitado y creo que algo más han mejorado lo hizo Colombia Colombia hoy es una usina de proyectos educativos ni hablar de Medellín los mejores colegios son los que están en la villa en Barcelona o sea ¿a qué es lo que voy? si nosotros no prestigiamos el rol docente si no hacemos entender que el docente es más importante que el médico y es más importante que el sacerdote porque es el que le enseña a leer a ambos ¿eh? excelente a ver si no tienen la autoestima quienes lo representan quienes lo representan a los docentes hoy estamos publicados bueno pero tampoco los docentes sienten que los representan no yo creo que los que están solos no que se sientan representados quienes lo representan no que se sientan representados entonces estamos si pero sabes que hubo hay un tema mira yo vos sabés que tengo pocas pulgas yo yo rajé un directivo superior porque lo escuché decir que era obrero de la tiza obrero de la tiza yo no empleo obreros de la tiza yo empleo profesionales de la educación y pero también trabajo mucho para que la gente se sienta profesional de la educación y creo que esa es nuestra tarea jóvenes bueno les cuento de acá 15 días tenemos ¿cómo se llama? 24 de octubre de octubre es que la Colón es una directora de escuela pública la idea es mostrar que podemos tener buenos ejemplos en las públicas en las privadas nada cambia es una muy buena directora de escuela pública y la vamos a estar escuchando vamos a ver qué cuenta de cómo armó la escuela el proyecto una escuela rara porque nadie gritaba todo el silencio era muy cuidado nos estará contando el 28 ¿no? 24 24 le vamos a estar mandando un mail para hacerles acordar a todos mil gracias maestro no por favor muchas gracias y disculpen pero muchas veces la pasión me traiciona por eso no va a atacar gracias